Bienvenido al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Los demócratas tienen un sentimiento de hundimiento, Trump podría vencer a Biden. Como lo oyen amigos los demócratas tienen un sentimiento de hundimiento cuando se trata de Donald Trump, pueden verlo ganar nuevamente. Un jurado de Nueva York en un juicio civil el martes encontró al expresidente responsable de agresión y difamación, pero varios demócratas dicen que su partido está subestimando a Trump, quien a pesar de una serie de escándalos es el favorito para la nominación presidencial del partido republicano. Hay una preocupación de mucha gente como yo, seguro, dijo un destacado estratega demócrata. Hay una desconexión entre la clase consultora de nuestro partido y los votantes. Piensan que pueden publicar un montón de anuncios hablando de lo loco que está Donald Trump y eso será suficiente. Ese no es el caso. Otro estratega advirtió a otros en su partido, estén muy preocupados. Para una parte del partido, parece inconcebible que Trump pueda recuperar el cargo que dejó en 2021, solo unas semanas después de que una turba de sus seguidores forzara la evacuación del Congreso e interpidiera con la certificación de las elecciones. Trump ahora enfrenta una serie de demandas y controversias, sin embargo, algunas encuestas muestran que venció al presidente Biden en un enfrentamiento uno contra uno. Una encuesta de ABC News barra diagonal Washington Post esta semana encontró a Trump aventajando a Biden por 6 puntos, 45% a 39%, pero los agentes demócratas e incluso algunos republicanos han criticado la encuesta como un caso atípico, y muchos dicen en privado y en público que los datos parecen inconsistentes. Compañeros sin embargo, la encuesta de ABC barra diagonal Post no es la única que muestra a Trump con ventaja. Una encuesta de Harvard Harris de fines del mes pasado colocó a Trump por delante de Biden por 5 puntos, mientras que otra del Wall Street Journal le dio a Biden una ventaja menor del 3%. La semana pasada, los demócratas volvieron a echar un vistazo a la situación, Trump y Biden en un empate. Una encuesta de The Economist barra diagonal YouGov los colocó a cada uno en un 46%. Las encuestas también muestran una falta de pasión en el esfuerzo de reelección de Biden, y muchos dicen que preferirían un candidato demócrata diferente. Pero amigos, un punto positivo para los demócratas provino del tibio lanzamiento de la campaña de Trump, que estuvo plagado de quejas personales y quejas sobre las últimas elecciones. Su deslucida patada inicial dio a los demócratas cierto optimismo de que sería más débil en 2024. Durante la primavera, los problemas de Trump empeoraron, con una acusación en Nueva York y varias batallas legales pendientes, lo que hizo que muchos se cuestionaran si realmente podría asegurar la nominación republicana, y mucho menos ganar las elecciones generales. Es razonable pensar que a medida que el país se centre en Joe Biden frente a la alternativa republicana y en los contrastes que se presentarán, la posición de Joe Biden mejorará en ese escenario de elección binaria, dijo un ex asesor de campaña de la candidata demócrata de 2016, Hillary Clinton. Biden no ha atraído a los principales contendientes que se consideran significativos, y su mensaje se ha centrado en la idea de que el país no puede darse el lujo de volver a los días de Trump. Su video de campaña mostró imágenes de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero para recordar a los votantes lo que sucedió bajo el apoyo de Trump. Sin embargo, Biden también tiene debilidades reales, y muchos votantes tienen dudas sobre su resistencia dada su edad. Biden tiene 80 años y cumpliría 86 al final de un segundo mandato. Algunos demócratas dicen que creen que es demasiado pronto para preocuparse por una mala encuesta y expresan su confianza en que si a los votantes se les ofrece elegir entre Biden o Trump, el demócrata volverá a ganar. No me sorprende que los números de Trump sean altos en el partido republicano o que Biden sea bajo entre los demócratas, dijo Nayarajak, es funcionaria de la administración Obama. En teoría, sí, podría ganar, simplemente me cuesta verlo, dijo Huck sobre una victoria de Trump. Otro demócrata prominente, el estratega político veterano Saman Rosenberg, quien predijo el éxito de su partido en las elecciones intermedias en contra de la sabiduría convencional de las encuestas, dijo que ahora hay más indicadores que apuntan al impulso de los demócratas. El partido se organiza mejor en cada ciclo y algunas de las victorias inesperadas en 2022 se construyeron sobre la base establecida en 2018 y 2020, dijo. Están llegando más compromisos, voluntarios de base y pequeñas donaciones para ayudar a impulsar la fiesta de una manera que, según él, el partido republicano está subestimando. Los comentaristas deben ser muy cautelosos al medir los niveles de intensidad en esta próxima elección, dijo Rosenberg. La turbulenta política del aborto es otro factor, algo que se vio en Wisconsin, donde Biden derrotó por poco a Trump en las últimas elecciones. Después de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe V. Webb, los votantes apoyaron al candidato demócrata a la Corte Suprema Estatal. Has tenido tres elecciones consecutivas en las que el desempeño de los demócratas ha estado en el extremo superior de lo que ha sido posible para nosotros, dijo Rosenberg. Rosenberg y otros demócratas también creen que su partido votará en contra de Trump, si es el candidato republicano. Cualquiera que piense que esta mayoría antimaga que nos fue tan bien en estas últimas tres elecciones de repente no va a aparecer, bueno, tengo una ola roja para venderles, dijo. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias. Musk sobre el lanzamiento del programa de Tucker Carlson en el anuncio de Twitter, no hemos firmado un acuerdo. Amigos, el CEO de Twitter, Elon Musk, dijo el martes por la noche que la plataforma no había firmado un acuerdo formal con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, quien ese mismo día anunció planes para lanzar un nuevo programa en Twitter. También quiero dejar claro que no hemos firmado ningún tipo de acuerdo. Tucker está sujeto a las mismas reglas y recompensas de todos los creadores de contenido, dijo más que en la plataforma de redes sociales. Como sabemos compañeros, Carlson y Fox News acordaron separarse el mes pasado, terminando abruptamente Tucker Carlson-Tanad del presentador de horario estelar mejor calificado. El martes, Carlson criticó a los medios de comunicación y anunció que lanzaría una nueva versión de su programa para compartirla en la plataforma de redes sociales. No quedan muchas plataformas que permitan la libertad de expresión. El último grande que queda en el mundo, el único, es Twitter, donde estamos ahora, dijo Carlson en su anuncio. Musk también dijo el martes por la noche que espera que muchos otros, particularmente de la izquierda, también elijan ser creadores de contenido en esta plataforma. En esta plataforma, a diferencia de la calle de un solo sentido de la transmisión, las personas pueden interactuar, criticar y refutar todo lo que se dice. Y, por supuesto, cualquier cosa engañosa obtendrá arroba communitynotes, dijo el controvertido CEO de Twitter, compartiendo el video del anuncio de Carlson. Y dime tú qué opinas. Y por último con estas noticias. ¿Por qué el desfile del Día de la Victoria de Rusia fue un asunto reducido? El Día de la Victoria de Rusia suele ser un gran día de celebración en todo el país y un momento para que Moscú muestre su fuerza militar. Pero este año, el presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció solo un breve discurso en la Plaza Roja para conmemorar la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y el desfile de aproximadamente 10 minutos fue descrito por sus partidarios y críticos por igual como notablemente mediocre, con solo un tanque de la era soviética. También estaban presentes unos 8.000 soldados, en su mayoría cadetes, en comparación con los 11.000 habituales. El rendimiento reducido puede haber sido estratégico. Ludmilla Ashoren, profesora de la Universidad Estatal de Ohio que estudia Europa del Este, dijo que Putin sabía que su país no apreciaría una gran demostración de poderío militar cuando sus hijos están acabados. Realmente no está en su mentalidad apreciar ninguna gran celebración cuando el país está en conflicto, dijo. Sin embargo, los críticos de Putin todavía se aprovecharon de las celebraciones disminuidas. Anton Ghezchanko, asesor ucraniano del ministro del Interior, dijo que Rusia no tenía tanques modernos, vehículos de combate de infantería o aviación. Fue uno de los más pequeños en la historia de Rusia, tomó menos de 10 minutos, tuiteó Ghezchanko. Aún así, la narrativa en los medios rusos pintó una imagen diferente, pregonando la celebración y el patriotismo como de costumbre. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.